Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias O darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y darme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti